Con Julio Vaqueiro. Es un Quetzalcóatl. Es acto de una serpiente alada, que puede ser Cuculcán o Quetzalcóatl. Es la misma. Es un Quetzalcóatl, Cuculcán. Los pueblos indígenas y afromexicanos. Ahí es la señora Carmen Santiago Alonso. El zócalo de la Ciudad de México explotando de alegría. Pero con una gran responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de una ceremonia entre pueblos indígenas que estarán por entregarle la vara del mando, como han llamado a esta ceremonia, en un día completamente atípico. Esto que ve en su pantalla se sale de todo protocolo. Nunca antes un presidente había tenido una ceremonia así en el día de su toma de protesta, en donde le da un espacio a los pueblos indígenas para efectivamente que le entreguen el mando. Esos pueblos que dieron origen a este país, los primeros habitantes de México, hoy tienen un papel importante, importantísimo en la vida mexicana, en la vida diaria. Porque queremos todo a este pueblo presente aquí, en esta gran plaza sagrada, y aquellos hermanos que nos ven desde los medios de comunicación, conéctense con nosotros, porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Guardemos silencio. Él va a ser consagrado, purificado por hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Gracias por su respeto. Carmen Santiago Alonso. Gracias por su silencio. Sacerdotisa. La conexión está ahora. Su energía viene para acá. Su sabiduría viene para acá. Su buen deseo, su esperanza, se va a ser presente en este momento. Importante. A ti, corazón de la tierra, a ti, corazón del agua, a ti, corazón del aire, a ti, corazón del fuego, te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Queremos a las fuerzas que desciendan en este momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes a los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados para que lo liberen y lo purifiquen. Hermano, Andrés Manuel López Obrador, le pedimos a las fuerzas de todos los pueblos para que usted regrese nuevamente y con esta fuerza del universo siga acompañándonos en la hermandad. Virgen de Guadalupe, Madre de México y de los mexicanos, pedimos que como una madre cuidas a tu hijo, lo cuides y lo liberes de todos los malos, de todas las malas energías que se le quieran interceder en el camino para que él pueda romper y caminar libremente porque hoy se libera de todas las malas energías. Hay que platicar del sincretismo y como en este caso la Virgen de Guadalupe más que el rito cristiano viene a representar a la madre tierra, a la madre Tonantzin. Sí, exacto, que inicia con este famoso proceso de conquista espiritual pero que al mismo tiempo es todo un proceso de resistencia indígena y lo que estamos viendo aquí pues son expresiones de esa resistencia cultural en la que de manera muy interesante los indígenas pues se apropian de esos símbolos y los... Este bastón y no solo el bastón sino lo que simboliza, el símbolo de apoyo de pues estos grupos indígenas de México. Gracias. Llena de emoción las palabras de este caballero con lágrimas en los ojos presentándole ahí a un crucifijo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren... Que fue tocado también, mira su cara, está casi a punto de llorar. Ella está llorando. El simbolismo extraordinario, ¿eh? No, no let that cross make you think this has something to do with Christianity. Here's what God has to say about things like this. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in the heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. At the very beginning of this video, you heard the Spanish newscaster mention the name Kukulkan. Who is Kukulkan? Well, he's the serpent god worshipped by the Mesoamerican people in their pagan religion. Kukulkan is the reason that all those stepped temples exist in the Mexican peninsula. And what kind of sacrifices were happening in those temples in the worship of these indigenous people's god, Kukulkan? Well, Mel Gibson has shown us pretty graphically exactly what they are. Here you go. Kukulkan is the first Kukulkan is the first Kukulkan is the first one of the two Kukulkan is the first Kukulkan is the first Kukulkan is the first Kukulkan. He's the first man, Kukulkan is the first of the Cold Kukulkan ¡Suscríbete al canal! No, no, no. And make no mistake about it, what you've just witnessed is a real pagan ritual, and it's being used to inaugurate the president of a nation in the year 2018. If you don't think that you're engaged in spiritual warfare in these times, think again. The rulers of this world are under the authority of devils, and here's proof of that. And I'd like to close by showing you a little picture that shows that a lot of ordinary folks are still practicing this stuff too. Have a nice day. Thank you. 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 Gracias.